que tal bellas bonito y bendecido día gracias por estar en un vídeo más de su canal outfits hoy tendremos ideas para mis chicas maduras que en temporada de primavera y de verano buscan comodidad verse bien y estar frescas al mismo tiempo así que para ellas les prepare unas lindas ideas para que se animen a armar varios de estos looks además tendrás ideas para agregarle accesorios a tus outfits sin dudarlo lo más cómodo son los conjuntos con pantalón ancho y blusa también holgada con ellos tenemos mayor movilidad para poder andar todo el día de paseo con unas sandalias de piso van perfecto o con algo de plataforma estilo alpargata que también lucen bien además este estilo con un poco de tachón ayuda bastante para que caminemos más así no dolerá el talón y por qué no también podemos usar bermuda en temporada de primavera una manera fashion de usarla es con una camisa tipo rayón o de lino puedes usar el mismo calzado anteriormente mencionado o si quieres darle ese toque formal agrégale unos estileto para cuidarnos del sol en estas fechas un sombrero luce bien puedes ver una linda opción en el vídeo que apoyará para que te visualices verás que el color gris en tono claro en outfits primaverales lucen tiernos y agradables a la vista se ven tanto en estampados como en un solo tono este es un color que en ocasiones no imaginamos que se puede ver espectacular en tiempo de calor ahora dirijámonos a los accesorios los collares entre semilargos y largos van perfecto para lucir a edades maduras checa en las ideas que tengo para ti espero estas ideas sean de gran ayuda y me regales tu like y no no olvides suscribirte y compartir el vídeo me apoyarás bastante